El de hoy consiste en unas bolitas de carnes, le hemos llamado falso chupachu. Hemos sofreído verduras, calabacín, zanahoria, cebolla y todo eso. Lo sofreímos y vamos a hacer unos triángulos de comer papel film. Luego pues tenemos un risotto de gran base. ¿Y postre hay? Sí, postre tiramisu. Han aprendido a hacer la cocina básica, desde un sofrito, unos caldos, lo que es la base de la cocina. Porque a partir de ahí es cuando pueden empezar a hacer, a crear platos, sabiendo la base se puede hacer todo. Entonces siempre empezamos por el principio. La actividad de hoy se nos ocurre a nosotros porque pensamos que hacer un examen teórico de cocina es un poco raro de sala. Es un poco raro y difícil el explicar un poco un plato y tal. Entonces decidimos que con todo lo que habían aprendido pudiesen ellos elaborar un menú degustación y ese día hacer como que estamos en un restaurante y los clientes son la gente de cámara, Miguel que también viene a veces, Juan que es el profesor de sala y se desenvuelve todo como si estuviésemos en un restaurante. Entonces ellos elaboran el menú desde la lección del menú, hacen la lista de la compra, elaboran todos los platos y eso es lo que hacen. Normalmente cuando eligen este módulo, que es porque quieren incorporar ese módulo de la astrología, lo ven como un santo muy atractivo y como posibilidades de trabajo. Gran parte también de la función de este curso es insertarlo laboralmente. La gran mayoría de españoles que viajan al extranjero para aprender cocina es precisamente para ampliar un poquito el idioma, para aprender un poquito más de cultura gastronómica y mejorar la técnica. Pero entre que no tienen nociones básicas de expresión moral, como el idioma de los profesores. El curso me pareció interesante porque aprenden muchas cosas de las cuales antes no tenían mucha idea. Yo lo vi por la página web de Cámara Valencia y allí me informé un poco de las ramas que había dentro de la Cámara de Comercio. Cámara Valencia y allí me informé un poco de las ramas que había dentro de la Cámara de Comercio. Muy bueno todo. El primer entrante estaba muy bien. Las bolitas con el crujiente seco, que estaban muy buenas. Estaba empelada también buenísima. Yo creo que el misote estaba un pelín seco, pero en cambio tenía un sabor muy agradable. Buenísimo. Y además me voy a llenar. Eso difícil. Gracias. 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 Gracias.